Entre las 86 reformas al Código Orgánico Integral Penal que votará la Asamblea se incluyó la penalización del feminicidio. Diego Puente informa cuál es la pena máxima por este delito. Un nuevo delito será penado en Ecuador si la Asamblea da paso a esa reforma en el Código Orgánico Integral Penal. El Pleno tratará este jueves en segundo debate la iniciativa. Se trata de la figura de feminicidio y es diferente al femicidio que desde el 2014 penaliza el asesinato de una mujer por su condición de género a manos de su cónyuge o ex conviviente. Tal como está en uno de los 86 cambios al COIP, el feminicidio sanciona exclusivamente a los servidores públicos en dos escenarios. Si niegan o retardan el auxilio para evitar el cometimiento de un femicidio. Si retrasan o entorpecen maliciosamente o por negligencia la acción de la justicia para evitar la investigación o sanción de este delito. La pena será de uno a tres años de prisión y depende de la gravedad de la infracción. La sanción incluye la pérdida del cargo del funcionario hasta por cinco años. Comenzamos desde los actores básicos que son policía, fuerzas armadas y subiendo en escala los actores como son fiscalía, ministerios de salud pública, el ministerio de salud pública, los hospitales, los médicos, los obviamente funcionarios judiciales. La reforma plantea que el Estado asuma la responsabilidad por las acciones u omisiones de sus empleados y afronte la reparación integral, incluida multas económicas a favor de las víctimas o sus herederos. Se faculta al Estado a aplicar la figura de repetición en contra de los servidores públicos. Es decir, que a través de acciones recupere los montos desembolsados por el pago de las indemnizaciones. Gracias por ver el video.